Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con ustedes en otro de mis videítos. Este video lo van a poder ver en Facebook. Recuerden que me encuentran como Clínica VidaSana, pero también lo van a encontrar en YouTube. Ahí se pueden suscribir a mi canal VidaSana con Paula Andrea y por supuesto no se olviden de activar la campanita para que semana a semana reciban la notificación del nuevo video que preparé para ustedes. En días anteriores les había dicho que para este mes quería hacer como una serie de los macronutrientes que recomiendo para incluir dentro de una dieta balanceada y dentro de una forma de comer saludable. El día de hoy vamos a hablar de los carbohidratos, que es un grupo súper importante, además de un grupo que en los últimos meses y en los últimos años le han comenzado a dar como medio garrote porque pues se le encuentran muchas cosas en contra, pero realmente la experiencia mía me gusta sugerir cuáles son los carbohidratos saludables y además cómo podemos incluirlos dentro de una alimentación balanceada y como lo habíamos platicado en otras ocasiones, pues para mí la alimentación balanceada es donde podemos comer de todas las cosas saludables un poco y aprender, como dice la palabra balanceada, a balancear todos aquellos nutrientes dentro de nuestro plato de comida. La semana de hoy le tocó el turno a los carbohidratos, así que véanse este videito hasta el final, tomen anotaciones y no se olviden de compartirlo con las personas que ustedes creen que les puede servir y que pueden obtener información que sea de interés. Como les decía, vamos a hablar de los carbohidratos que recomiendo para estar incluidos dentro de una alimentación balanceada. De forma general, pues ya sabemos que los carbohidratos básicamente se descomponen y se convierten en glucosa y son una fuente de energía muy importante para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo lo utiliza, lo transforma como energía, pero también el exceso tiene la posibilidad de guardarlo como glucógeno en los músculos y en el hígado para el momento en que nosotros no estamos comiendo poder tener una fuente energética para nuestro organismo y obviamente para nuestro cerebro que uno de los únicos nutrientes que toma para poder funcionar es la glucosa o el carbohidrato. Obviamente es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de un balance, pues vamos a incluir carbohidratos, grasas y proteínas y realmente hay unos que son mejores o no. Y básicamente lo que nos interesa saber es qué pasa con los carbohidratos. Como les digo, recuerden que a mí me gusta sugerir siempre el plan de alimentación balanceado donde en cada uno de los tiempos de comida, ustedes tengan una proteína, cierta cantidad de carbohidratos y siempre les sugiero mucha fibra, muchos antioxidantes, muchos minerales y vitaminas que vienen en la parte de los vegetales y las ensaladas. Ahora, para el manejo de cualquier tipo y cualquier grupo de alimentación es bien importante las porciones y el porcionar y realmente una de las cosas que yo sugiero dentro de mis planes de alimentación es manejar dos, uno o ningún tiempo, ninguna porción de carbohidrato en tiempo de comida dependiendo de lo que estemos buscando. Generalmente a los hombres que tienen un requerimiento calórico mayor y energético mayor, puedo manejarlos con dos, tres porciones de carbohidrato o cuando gastamos muchísima energía, pero a las mujeres generalmente las manejo con una porción de carbohidrato y en ocasiones ninguna. De forma personal, los planes de alimentación donde se eliminan totalmente los carbohidratos, algo así como la dieta cetogénica que revisamos la vez pasada, no lo utilizo de forma prolongada, permanente, eventualmente puedo hacer como pequeños ciclos para lograr ciertos cambios en el metabolismo de quitar unos días el carbohidrato, pero considero que es un plan de alimentación, cero carbohidratos muy difícil de seguir a largo plazo y también es de los que se rebota más el peso. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para aprender a controlar o aprender a escoger los carbohidratos? Miren, realmente es bien sencillo y como estamos en Nicaragua, pues realmente yo me enfoco en lo que nosotros tenemos aquí normalmente. A veces encontramos dietas y propuestas con carbohidratos y alimentos que no son muy usuales ni para nuestra cultura y demás y por eso a mí me gusta incluir dentro de los planes de alimentación, pues lo que comemos aquí todos los días y lo que estamos acostumbrados a incluir. Entonces, cuando nosotros hablamos de un buen carbohidrato, obviamente el carbohidrato va a aportar energía como todos los carbohidratos, pero los buenos carbohidratos son aquellos que nosotros consumimos, que nuestro cuerpo lo digiere, que se absorbe, pero que nuestro cuerpo está en la capacidad de quemarlo, consumirlo y no almacenarlo como grasa. Estos carbohidratos que tienen esta capacidad de quemarse y no almacenarse como grasa generalmente son carbohidratos que disparan poco la respuesta de insulina. Cada que nosotros comemos un carbohidrato, nuestro cuerpo produce insulina, pero dependiendo de ese carbohidrato, nuestro cuerpo va a ser un chorro de insulina o va a producir una cantidad de insulina pequeña. Entre más insulina haya, más posibilidad hay de que ese carbohidrato se almacene como grasa y se acumule y nos ayude a ganar peso. Por eso tenemos que buscar carbohidratos que sean más complejos, que molecularmente sean más grandes, que además tengan mucha fibra, porque la fibra hace a nivel intestinal que la digestión sea más lenta, que la absorción de la glucosa desde el intestino a la sangre sea más lenta. De esta forma nuestro nivel de azúcar sube de una manera tenue y nuestro páncreas va a responder, produciendo pocas cantidades de insulina. Y cuando eso ocurre, ese carbohidrato se va a poder quemar mejor. Entonces los carbohidratos que son ideales realmente son carbohidratos que tienen este comportamiento metabólico y que tienen este efecto. Si ustedes ven, no he hablado de calorías porque en algún momento les mencionaba que para mí es más importante poder escoger los alimentos de mejor calidad, que tengan un efecto metabólico saludable, que nos aporten lo que necesitamos y no necesariamente esto está relacionado con las calorías, porque yo me puedo comer una taza de frijoles, que es un muy buen carbohidrato, y me puede aportar las mismas calorías de un chocolate, pero ese chocolate son calorías de un carbohidrato refinado, que tiene un montón de grasa saturada, que me va a producir un pico de insulina, mientras el frijol no. Por esta razón, el seguirse solamente por calorías no lo considero adecuado y prefiero que pensemos en balancear, en porcionar y en escoger la mejor calidad del carbohidrato que vamos a consumir. Entonces, si vamos a hablar de carbohidratos, yo aquí les traje una innovación. Ustedes me dicen qué opinan, si les parece, no les parece, pero realmente a mí la parte visual me parece que es súper importante y pues estos videitos son hechos en casa, así que me tengo que idear la manera de cómo hago para llegar con ustedes, porque ya saben que todo esto de la parte digital y la parte cibernética voy paso a paso y poco a poco vamos a ir mejorando. Pero lo importante es que ustedes obtengan la información que yo quiero compartir y que ustedes después de ver este video digan, ok, porcionar, balancear y escoger siempre los mejores carbohidratos. Entonces, dentro de la lista de los mejores carbohidratos, yo coloco de primero a lo que son las leguminosas. Miren, aquí hice unas tarjetitas y realmente, vamos a ponerlas al derecho. Estas leguminosas es un grupo nutricional que funciona muy bien, son carbohidratos, aportan energía, pero tienen la capacidad de que tienen además proteína vegetal y tienen mucha fibra. Nosotros aquí vemos los frijoles, vemos los garbanzos, vemos las habas, vemos el frijol blanco. Este es otro tipo de frijol negro, tenemos las lentejas que son las cafecitas, las amarillas, las anaranjadas, pero estos alimentos son carbohidratos que además se comportan como proteína de tipo vegetal, tienen muchísima cantidad de fibra, la porción es media taza cocida, ese es el equivalente, o sea que un equivalente de frijol, una porción de frijol, de lenteja, de garbanzo, estamos hablando que es media taza ya cocida. Dentro de los carbohidratos, estos están en el top, se acumulan menos como grasa, generan menos insulina, nos ayudan a bajar de peso y tienen la ventaja de que nos van a dejar súper, súper, súper satisfechos. Después de esto, tengo que incluirlo, no lo puedo dejar por fuera, me encanta el gallopinto. Yo en otras ocasiones les decía que ha sido una de mis fascinaciones de haber venido aquí a Nicaragua y realmente ya la próxima semana les voy a compartir cuáles son mis desayunos favoritos y van a encontrar que este es como mi súper wow, me encanta el gallopinto, prácticamente lo como todos los días en una porción adecuada, pero realmente el gallopinto es una combinación de frijol con arroz. Siempre les recomiendo un gallopinto que tenga muy poca cantidad de grasa y que ojalá la proporción de frijol sea mayor que la de arroz e igualmente lo podemos tener dentro de esos carbohidratos saludables que podemos incluir mientras cumplamos con las dos características que les estoy mencionando. Después tengo el arroz y intencionalmente les traigo este arroz que es el arroz integral. Si no han visto el videíto de la diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral, véanlo. Realmente a veces el arroz integral es difícil acostumbrarse al sabor porque es totalmente diferente, pero lo ideal es que nosotros comamos este arroz porque este arroz tiene dos capas que no tiene el arroz blanco. Tiene una capa que tiene más proteína y tiene más nutrientes, más vitaminas, más complejo B y tiene más fibra que el otro arroz. Acordémonos que los mejores carbohidratos son los que van a ser más fibrosos, entonces es útil utilizar el arroz integral. Pero a veces hay familias que no se acostumbran a él por el sabor porque hay que agarrarle el tiro para la cocinada porque si no te queda muy tieso, muy pegotudo, pero eventualmente cuando nos interesa aprenderlo a cocinar logramos establecer cuál es el punto para que nos quede ideal y de igual manera la porción es media taza. Por otro lado no podemos dejar en nuestro país por fuera la tortilla. La tortilla de maíz es una muy buena alternativa, tiene mucha más cantidad de fibra y cantidad de calcio que la tortilla de harina. Recuerden que es mucho mejor comer tortilla de maíz que tortilla de harina. Ojo, se tiene la creencia de que la tortilla de harina es más finitita, le sienten una textura diferente, pero es pura harina de trigo refinada que tiene grasa vegetal y realmente es mucho más sano comer la tortilla de maíz. Así que realmente podemos comer la porción de la tortilla. Es una tortilla palmeada o dos de las pequeñas que conseguimos en el súper que son un poco más delgadas. Incluyo un carbohidrato que se ha puesto muy popular, realmente no es el más frecuente en nuestro país. A veces hay familias que quieren innovar en incluir otro tipo de carbohidratos. No es de los que tengamos de consumo acostumbrado, pero la quinoa ha tomado un auge muy importante porque siendo un cereal tiene la ventaja de tener una composición muy similar a la del frijol. Tiene muy buena cantidad de fibra y tiene buena cantidad de proteína. Así que eventualmente la porción es de media taza cocida y también la podemos incluir como uno de los carbohidratos dentro de nuestra alimentación balanceada. No se me puede quedar por detrás el pan integral y esta imagen me encantó porque vemos un pan pesado, vemos un pan cafecito que tenemos que buscar que sea café, pero no café porque le han puesto color caramelo, le han puesto melaza, sino porque es de los granos integrales que es hecho de harina integral y obviamente que tiene granitos, tiene fibra, tiene otros componentes que lo hacen que sea más pesado. Entre más fibra tenga un carbohidrato, la absorción va a ser más lenta, la producción de insulina va a ser menor y por ende va a ser un carbohidrato que se quema más fácil y se acumula menos como grasa. Así que nos va a facilitar perder peso y mantener el peso que hemos tenido, que hemos logrado bajar. También tenemos la pasta integral. Obviamente es harina integral, es un poco más oscura, se demora un poco más en cocinar, requiere un tanto más de salsa porque la textura es diferente, pero tiene un comportamiento un poco más noble de quemarse y no acumularse como grasa como ocurre con las pastas que son blancas. Así que esta cantidad, este tipo de pasta es la que les sugiero y el equivalente es a media taza de pasta cocida. Finalmente, ya hemos hablado de todos estos carbohidratos que son salados y que son los que menos tienen estímulos sobre la producción de insulina. Para recordar, siempre será mejor comer una o dos porciones de carbohidratos como el frijol, la lenteja, el garbanzo, los frijoles blancos, el gallo pinto, el arroz integral, la pasta integral, la quinoa. Realmente son mucho más saludables y se acumulan menos como grasa. Así que nuestro plan de querer tener un peso más saludable nos va a ayudar. A veces ustedes pueden decir o alguien pudiera decir, ala, pero dos porciones de carbohidratos es mucho en un plan de alimentación. Pero fíjense que culturalmente los planes de alimentación o más que planes de alimentación, el plato nicaragüense puede tener hasta cinco a siete porciones de carbohidrato en un solo plato porque comemos una taza, taza y media de arroz que son dos, tres porciones. Comemos otro tanto de frijol que es otra porción, pongámosle que son tres. Además metemos el bastimento que normalmente son como dos porciones, allá van, ya van cinco y nos tomamos un gran fresco que también nos aporta carbohidrato. Entonces si vamos sumando nos damos cuenta que generalmente consumimos más de esas dos porciones de carbohidrato. Y si ustedes hacen el cálculo, podemos ir disminuyendo una porción, otra porción para finalmente llegar a aquel plato que tenga una buena porción de proteína en el huevo, pollo, carne, pescado. Máximo dos porciones de carbohidrato. Para bajar de peso les recomiendo una sola porción de carbohidrato y muchos vegetales y ensaladas. Hablando de carbohidratos no se me pueden quedar por fuera dos que los recomiendo, que los podemos utilizar, pero ojo, hay que manejarlos con cuidado. Número uno, las frutas. Las frutas son súper saludables, tienen muchas vitaminas, muchos minerales, mucho antioxidante, pero tienen azúcar llamada fructosa. Es por eso que nosotros tenemos que también porcionar la cantidad de frutas. En el día podemos comer dos a tres porciones de frutas, pero yo recomiendo no comerlas en un solo tiempo de comida y recomiendo siempre comerlas, por ejemplo, acompañando el desayuno o utilizarla como meriendas. Las porciones de fruta es una taza de papaya, una taza de melón, una taza de sandía, una taza de piña. Podemos comer una manzana pequeña, una guayaba pequeña, si están grandes tomamos medio. Si tenemos banano nica, es un banano pequeño, pero de los bananos de exportación tenemos que comernos solamente medio porque son muchísimo más grandes. Las frutas más dulces como el nips, pero solo debemos comernos uno, el zapote medio, la naranja uno, la fresa una taza de fresas y poco a poco nos vamos a poder ir familiarizando con la cantidad de frutas. Muchas veces nos sentimos sanísimos cenando una sandía completa o una gran ensalada de frutas y realmente es un momento en el que la cantidad de fruta es muy grande y solo la estamos incluyendo a ella solita y la absorción va a ser muy rápida, va a generar mucha insulina y esa fruta que suena muy sana se puede acumular como grasa. Así que con las frutas debemos también porcionarlas, saberlas ubicar en qué momento del día la vamos a incluir y muchas veces, dependiendo del efecto que querramos, yo sugiero acompañarla con un poquito de grasa como de almendras o alguna mantequilla de almendra o de maní para hacer que la absorción de esa fruta sea un poco más lenta y no se acumule como grasa. Finalmente, ¿qué pasa con el azúcar? Realmente el azúcar en los últimos años es la mala de la película, pero más que el azúcar per se es la cantidad de azúcar que se consume. Si ustedes están dispuestos a disminuir el consumo de azúcar, recuerden que la OMS recomienda 5 a 6 cucharaditas de azúcar a lo largo del día. Revisen las etiquetas nutricionales porque el azúcar está camuflado en los cereales, en las galletas, en las reposterías y en los alimentos que tienen azúcar o simplemente en lo que nosotros endulzamos diariamente. Recuerden, del azúcar solamente 5 cucharaditas en el día o comenzar a buscar alternativas si queremos tener un efecto mejor sobre el peso y les recomiendo el uso de la stevia orgánica. Espero que este video les haya interesado. Recuerden que lo pueden compartir, que me ayudan muchísimo compartiéndolo a más gente que le pueda llegar este mensaje porque realmente es necesario adquirir un poco más de cultura nutricional para ser más selectivos y para comenzar a generar la conciencia de la necesidad de hacer una modificación en nuestros hábitos para poder gozar de una mejor salud. Recuerden seguirme en Facebook como Clínica Vida Sana, en YouTube pueden suscribirse a mi canal como Vida Sana con Paula Andrea y van a encontrar tips interesantes también en Instagram como Doctora Paula Andrea. Espero que hayan disfrutado este video y recuerden compartirlo. No se pierdan el de la próxima semana. Bye.